Bienvenidos a Grupo Real de Minas, nada mejor que vivir la experiencia de hospedarse con nosotros. En hoteles Real de Minas Express y tradicional, nos dedicamos por completo a hacer que nuestros invitados se sientan convencidos de haber elegido el mejor lugar para su descanso. La constante capacitación en nuestras áreas de servicio se ve reflejada en la calidez, honestidad y entrega de nuestro personal. Todo para brindarle a usted el mejor de los descansos y la proyección ideal que su viaje de negocios requiere. Nuestras habitaciones han sido diseñadas pensando en la comodidad, el buen gusto y la tranquilidad para quien está fuera de casa. Hemos creado un ambiente de primera clase para usted y su familia. Nos esmeramos día con día en atenderlo y ofrecerle lo mejor de nosotros, lo mejor de nuestra experiencia, lo mejor de nuestra gente. ¡Gracias! 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 Hola, qué tal! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julio Leyva, Chief Concierge del hotel Real de Minas Poliforo. El departamento de Concierge hace posible lo imposible. Nuestra misión es atender personalmente a cada uno de nuestros huéspedes. Siempre será un privilegio atenderle.